Esto es una expectativa realista de lo que tienes que esperar a nivel económico en 2023, 2024 y 2025. Los bancos centrales, a través de su política monetaria, están forzando a todo el tejido empresarial a digitalizarse todavía más. El dinero está más caro que nunca y, obviamente, eso implica que los costes de la empresa aumentan. Eso les obliga a reducir los costes y el coste más elevado para las empresas es la mano de obra. Solamente para el Q1 de 2023 en Estados Unidos se esperan más de 175.000 despidos. Los despidos van a ir aumentando con el paso del tiempo mientras entramos en una recesión muy profunda. El salario mínimo universal lo están desarrollando mientras hablamos y va a venir de la mano del desempleo. En UK ya están dando este 2023 ayudas durante todos los meses al alquiler para aquellas personas que están más desfavorecidas. Estas ayudas, en el futuro, van a realizarse a través de las CBDCs. La diferencia entre ricos y pobres va a ir en aumento, hasta el tal punto que poco a poco van a ir cerrando el grifo de financiación para, por ejemplo, productos como hipotecas. El formato de clase media que teníamos en el pasado está sufriendo una transformación muy, muy profunda y va a haber cada vez más diferencias. Y esto, aunque pueda parecer un panorama desolador, en realidad tiene una interpretación positiva. Porque en todas las crisis económicas hay una lectura positiva. Las crisis, no me canso de repetirlo, son un momento de muchísima oportunidad si sabes interpretar los hechos y posicionarte de forma correcta. Durante los próximos años no todo va a ser destrucción de empleo y no todo van a ser malas noticias. Hay un sector que va a sufrir un crecimiento brutal. Y ese sector es precisamente el sector que va a hacer que muchísimos trabajos humanos pasen a ser irrelevantes. Blockchain o DLT. La banca tradicional está despidiendo a sus empleados a marchas forzadas, igual que el sector tecnológico. En concreto, el sistema financiero se está preparando para una transición muy controlada hacia un nuevo sistema financiero, donde cada vez sea menos relevante el capital humano. Van a empezar a usar Blockchain o DLT como raíl de comunicación interbancaria. Todo gira en torno a la implementación de ISO 20022, que tiene su pistoletazo de salida en este año 2023. Y hay una serie de activos digitales que están estrechamente relacionados con este nuevo estándar, Ripple y Stellar, y sus activos digitales XRP y XLM. Recuerda, los eventos de tu vida son neutro y tú tienes la oportunidad de posicionarte en los activos digitales que van a ser los raíles de comunicación del nuevo sistema financiero.